La respuesta es 900 puntadas por minuto. ¡El pescador sube! Señoras, señores, y Alicia ganó 3 millones de pesos. Y es finalista por la llave. ¿Podés venir a saludar a tu abuela? No. A ver cómo viene. ¡Claro! Ahí está. Mirá, mirá. Besito. ¡Eso! Ganó 3 millones de pesos y es finalista.